Va con zurda, aparece también Urreta con derecha, van varios a buscar arriba, el partido está empatado 0 a 0 en 28. Del primer tiempo somos la 36, la imprescindible para el país del mundo. Tiro libre que va a tomar el conjunto, mira Sol, va acomodando la pelota con derecha. Urreta con zurda, está David Terán, dos en la barrera, a venir el centro, al área que defiende Rochette. Le va a pegar finalmente Urreta al derechazo, vino el centro, al área, cabezazo, ¡gol! ¡Gol! Formeliano, ¡gol! El de Peñarol, Formeliano, Fabricio Formeliano después de un centro bárbaro. Urreta Vizcaya al área, cabecea solo Fabricio Formeliano, nada que hacer, la coloca notable, el cabezazo va contra el caño zurdo, el chino Rochette abre la cuenta Peñarol, 28 minutos del primer tiempo. ¡Gol! ¡Gol! ¡El saguero Formeliano nadie lo marcó! ¡De cabeza, Peñarol Uno, Nacional Cero! ¡Fútbol Centenario! Radio Centenario Centenario es tu radio Se abrió el marcador acá en el cambio de siglo Lo hizo Peñaroli con una receta Que prácticamente marca su historia Hablamos del centro de Pelota Quieta Y el cabezazo de uno de los agueros En este caso notable ejecución De Jonathan Borreta de Escaza Que no venía levantando buenos centros Pero este lo hizo y de notable manera Y soberbio, cabezazo del título Fabrizio Formiliano Nada pudo hacer el buen Arqueo Rochette Gana Peñaroli a cero y se apura Capaz que está con justicia Un buen cabezazo de Formiliano Pero un muy buen centro de Borreta de Escaza Que levanta la mano para indicar que la pelota va a ir al segundo palo La coloca muy bien, llega solo Formiliano por detrás de la borda Pasándolo a Martínez Buen cabezazo, buen gol del conjunto carbonero Que se pone en ventaja en su casa en 30 minutos Peñaroli preta para la cebolla Hasta el segundo, viene gol ¡Gol! 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 El de Peñarol Terán, el goleador La jerarquía, la experiencia Lo que impone Cebolla Rodríguez en esta pelota Porque cubre muy bien Porque le gana la posición al Rafa García Porque gira para entregar hacia el medio Y Terán aparece solo El número 80 del conjunto carbonero Marca el segundo Y sobre el final del primer tiempo Cuando venía jugando mejor Peñarol Justifica la ventaja Justifica el segundo Todo gracias al Cebolla Rodríguez El capitán y una muy buena jugada carbonera Notable jugada del capitán de Peñarol Que por ahora es la figura que tiene este partido Y como hablábamos de que el Rafa García Es un jugador de clásicos El Cebolla Rodríguez claramente lo es también Pero para favor de Peñarol Resultado que me suena largo Pero justo de que sea a favor de Peñarol Sigue Cougo, Cougo atrás Para Neves Va a tirar Neves Tiró, rebotó ¡Gol! De Nacional Neves Neves rebota el nombre Mirazol A los 41 minutos A los 41 minutos Del primer tiempo De cuenta Nacional Por parte de Neves Rebotó en Formiliano Descoloca al arquero Kevin Dawson Se pone en partido nacional Y que no juega bien 41 minutos El partido lo gana Peñarol Pero ahora 2 a 1 ¡Fútbol Centenario! Un gol que no lo esperaba Ni siquiera de los hinchas de Nacional Porque Peñarol dominaba el cotejo El resultado Y también el anímico Pero Nacional desde el segundo gol de Peñarol Bueno, movió de la mitad de la cancha Intentó buscar como sea un descuento Y lo encuentra De los pies de Gaby Neves Uno de sus mejores futbolistas Que remata Es cierto La pelota se desvía En el tito Formiliano Y termina ingresando Contra un palo Nada pudo hacer Kevin Dawson Se pone en partido el bolso Para cuando Nacional No intentaba No sabía cómo llegarle a Peñarol La única manera de que llegara un gol Era de esta forma Con un remate totalmente fortuito En el Gaby Neves Que vio que nadie Le pegaba al Nacional Iban de izquierda a derecha De derecha a izquierda Un remate fuerte al medio Que termina rebotando en Formiliano Se pone en partido Nacional ahora Meten larga Atención con esto Se viene Nacional Pisa larga el choro Y toca atrás Está gol Gol Santi Gol 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 De Nacional Santiago Rodríguez Arrancó el segundo tiempo Iban 10 segundos Movió Nacional La jugaron larga por izquierda Arrancó el choro Y tocó la pelota atrás Y apareció Santiago Rodríguez Para mandar la pelota Al fondo de la red Desde el vestuario Llegó el empate De Nacional Santiago Rodríguez 10 segundos El clásico Está empatado Ahora 2 a 2 Fútbol Centenario Y habrá que ver En las estadísticas Cuántos goles Se hicieron antes De los 10 segundos Creo que 10-11 Los que tuvieron que pasar Para que en esta jugada Convierta Santi Rodríguez Un buen pase de Neves Para el choro Y el choro Y como a los 15 años Salió corriendo Por banda izquierda Gana muy bien En la posición Llega hacia la línea De fondo Envía la pelota Hacia atrás Y ahí aparece solo El número 23 Para rematar de pierna surda Y mandarla a guardar Empieza el segundo tiempo Con un gol Desde el vestuario Para Nacional Ahora está empatado El partido Tiene el partido Dos cosas muy buenas La primera vez en la velocidad La primera vez en el pase largo ¡Gol! ¡Taporrochete! ¡Rebote! ¡Lago el pan! ¡Gol! 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 ¡De Peñarol! ¡Lago el pan! ¡Qué debut para el goleador Carbonero! ¡Para el nuevo de Peñarol! ¡Tirol Penal Álvarez Martínez! ¡Taporrochete! ¡Lago el pan! ¡La manda al fondo del arco! ¡Contra el caño derecho! ¡Lo gana Peñarol aquí en el campeón del siglo! ¡Primero el arquero! ¡Después Nago el pan! ¡Y el grandote! ¡El futbolista! ¡Qué trajo Peñarol para esto! ¡Para hacer goles! ¡Manda la pelota al fondo de la red! ¡Gana el clásico Peñarol cerca del final! ¡Peñarol 3! ¡Nacional 2! ¡Fútbol Centenario! ¡Y salió el sol para Peñarol y para Ariel y Abuel Pan! ¡Qué tanto palo se le dio! ¡Qué jodido el corazón! ¡Qué sí! ¡Yamérica trucha! ¡Qué sí! ¡Qué no! ¡Qué no puede jugar! ¡Qué la plata! ¡Qué el sueldo! El presidente de Peñarol, el mismo Rublio, diciendo que era un sueldo elevado para estar con la camiseta Peñarol. Bueno, de poco, de poco de todo esto se va a hablar la semana. ¿Por qué? Porque Nahuel Pan termina convirtiendo el gol. El gol que aparentemente podría ser la victoria o no. Eso hay que esperar porque todavía queda el minuto por jugar. Polémico, protestado, le protestan al árbitro los jugadores nacionales, le reclaman offside en la jugada del gol. Lo cierto es que para nosotros no hay offside. Había una muy buena atajada de Rojet ante el penal de Álvarez Martínez. Y después de puntita agarra el rebote, Nahuel Pan y termina marcando. Y que por ahora es parcial 3 a 2 a favor de Peñarol Bonza. Tapa muy bien Rojet que sigue con su... Tibio remate primero del futbolista Álvarez Martínez. Tapa muy bien Rojet que sigue con su racha, obviamente. Nada tiene que ver con el gol que luego convierte en Nahuel Pan. Lo pierde el defensor que creo que era Treza que estaba con él. Cuando parte, que para mí parte habilitado mirando la repetición de la televisión el futbolista Ariel Nahuel Pan. Y así convierte el hombre que había entrado para dar la solución al partido. Se la termina dando a Saralé y al mundo Peñarol a la espera de que falten 3, 4 minutos y la adición. Pero lo cierto es que de momento aquí en su casa Peñarol vuelve a respirar y gana 3 a 2. Una cosita más para agregar antes de ir a los cambios.